Guapa, ¿tú cómo te sientes? Pues mira, fue... Es retador, es más trabajo de lo que uno piensa, es más precisión, esfuerzo de ciertas cosas que uno no está acostumbrado a hacer en otras chambas, porque es muy específico el doblaje. Pero al mismo tiempo, entendí por qué la gente lo hace y es porque es bien divertido. O sea, yo me divertí como boboque en la cabina y la verdad es que el director, que es Héctor Gómez Gil, nos dirigió a todos muy bien y también nos dejó meter un poquito de nuestra cucharada, lo cual creo que se ve traducido en la peli. Cañón, cañón, porque aparte está muy, ¿cómo se puede decir? Mexicanizada la película. Súper mexicana. ¿Puede decir que improvisaron algunas o todo fue tal cual, así, vámonos? O un chistecito ahí de repente, así que dijiste... O sea, al final tenías que decir lo mismo. No podías modificar, pero hay una forma de decirlo mexicano y una forma no, no. Carlita tiene un ejemplo que había una parte que Mico decía, qué vergüenza, y lo cambió a qué oso. ¿No? Eso es un ejemplo como muy específico. En mi caso sí pude... Metí algunos chistes burlándome el nombre de Cacamucho. Sí, sí, sí. Porque en inglés, Cacamucho, no pasó nada. En español suena a algo, ¿no? En muchas cantidades. Sí. Entonces, aproveché para burlarme de eso y sí le metí un poco de impro. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el cine. Bye. Bye.